Buenas a todos y bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de una deuda que mucha gente pues tiene que es después de entrenar debo tomar un cassette de proteína o debo tomar dos cassette de proteína asistente al final enseguida lo hablamos buenas de nuevo entonces como lo vamos hacer vamos a tomar un cassette o vamos a tomar dos cassette después de entrenar tengo varios vídeos por mi canal lo cual aconsejo una toma en el desayuno y otra toma post entrenamiento pero algunas personas me tienen preguntado oye puedo tomar hasta dos cassette después de entrenar bueno esto es muy relativo entonces vamos a hablar de algunos puntos y a ver si debes de tomar uno o se debes de tomar dos primer punto si tú crees que con tu dieta llegas al máximo de proteína que necesites durante el día y con un cassette vas bien y con las demás comidas vas a llegar a los gramos de proteína que necesitas en tu día perfecto y también otro punto es que si tú eres una persona que pesa entre 65 y 70 kilos entre 80 y 85 kilos yo te voy a recomendar una dosis al despertar y otra dosis después de entrenar pero si tú eres una persona que pesa alrededor de los 100 kilos o quizás más de 100 kilos y necesitas un aporte de más de proteína o de la casualidad que durante el día no vas a llegar a los gramos que necesitas obviamente tu cuerpo cuando tu vamos a decirlo así cuanto más pesa más necesita o más va a aprovecharlo puedes tomar el hasta dos cacitos en el post entrenamiento yo no te lo voy a decir si toma dos cacitos si toma tres cuatro cinco no ni siempre cuanto más tomas mejor es mejor porque porque si tú quieres puedes tomar un bote entero de proteínas pensas que vas a ganar mazana muscular así te estás equivocando pero bastante esto proteína en polvo te va a ayudar muchísimo es lo mejor que puedes tomar en el post entrenamiento ya que va a absorber muy rápido y y rápido va a dar bueno va a alimentar tus músculos pero después tienes que seguir con tus comidas y con una buena rutina obviamente y te repito da igual si quieres tomar el bote de un tirón te lo tomas pero no pensas que por tomar más vas a ganar más músculo que no es así dieta, rutina y obviamente una buena suplementación así que espero que tenga acabado este punto y cualquier cosita puedes dejar en los comentarios ah y una cosita más si eres nuevo no te olvides suscríbete activa la campanita que en breve va a haber novedades en el canal así que muchas gracias fuerte abrazo a todos hasta ahora gracias